y me vuelvas a tocar ya chico tu mano todo de dios no fueras tocando tuyo pero quien que te gustaba que con esta mano de dios no te tocara si también si yo haciera pero pero eso es otra cosa porque nosotros ya hemos terminado ah si? y se puede saber por que? si es porque he conocido a otro mas ya dejame adivinar segurita esa otra persona la has conocido por tinder no ya no es yo la he conocido en persona es futbolista futbolista? no me hagas reír segurito va a resultar ser otro xontolo porque le gusta jugar con las bolas no creo nosotros hablan por dolido ya pero si por A o B resultara xontolo tu primero vas a resultar mapero y mineros en mi lado no quiero ya bye ay no debía estoy lista ya para mi primera cita me dijo que aquí en la canchita nomas espérame ay no sé que aquí lo voy a esperar aquí te espero mi yosa guerrero ay no ay no ay no ay no ya pe Arturo chapa la pelota peón aunque sea ahí chapa por primera vez no me engañes peh ya vete 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 de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo jejejejeje doy donde la botar la pelota oye espérate ay no quien puta me ha lanzado esa pelota Amiga, Amiga, ¿estás bien? ¡Guambra! ¿Sí? Disculpa por el golpe ¿Cuál golpe? El de la pelota ¿Cuál pelota? Esa pelota Ay, ya vi esa pelota Qué bueno me lanza que me sentí Qué obres cosas me han golpeado en la vida ¿En serio? No te preocupes Ya, bueno, está bien pues entonces Espera ¿Tú no eres chosa? ¿Chumi? ¡Yo soy! ¿Tú eres la chica de Tinder? Sí Pero en tu foto sales más como que, no sé, más así chuchona ¿No? Yo soy así Ah, bueno Ya no me has visto bien ahí Ya está ¿Tú no eres más alto? ¿O qué te estás achicado? Gloria, me di mi foto, pues Ay, verde Ah, por cierto Tú me dijiste que sabes jugar fútbol ¿Por qué no nos echamos una partida? ¿Ahorita? ¡Claro! ¿O me haces engañar? ¿No me dices que me has mentido? No, 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 no Este Eh, yo Yo soy tu hija de Messi No reconocida ¿Ah, su? Sí Yo soy de patas hasta los huevos ¿Lo ves? Entonces vamos a jugar Vamos Y la pelota Ay, no, la pelota me quiere, Dios mío Allá voy, mi diosa Guerrero Ay, no, qué lindo que van a pasar la tarde juntos Sí, pues Sinceramente Yo también creo que ya me estoy enamorando Así que él es el tal futbolista Por él me ha cambiado Hoy me la va a pagar Le voy a contar a su hermana de la Chumi Arturo, ven Hoy vamos a acompañarle pues a su casa a mi Chumi ¿Chumi? ¡Claro! Ya, ya vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Espérate, espérate Ya hemos llegado aquí a mi casa ¿Ah, qué es? Sí Tan rápido hemos llegado ¡Uy, saliosa! Tu cuñada, la nueve y punto O sea que con este daña Decide encontrar tu dichumi O ñaña ¿Cuál dañado es ningún dañado? ¿No ves guapo? Es además de futbolista Además, ñaña Ya Por favor, no te metas En mi vida Yo ya soy mayor de edad Cállate tú, dañada ¿Quién puede ser tú Porque me contestes así Me quieras contradecir a mí? No sabes ni lavar en tu calzón Y tantas quién es tu novio Y tú dices ¿Con qué quieres? Dices eso ¿Eres de mi hermana? Sí, cuñada No me digas, cuñada Porque yo todavía no te he aceptado ¿Ya? Pero si quieres ser mi cuñado Vas a tener que pasar Dos pruebas que te voy a poner yo ¿Aceptas, sí o no? Sí, sí Acepto Ok Entonces Sígueme Apórate ya, vamos ¡Gracias! 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 todo lo que tengo que hacer por estar con mi chumisita carambas y encima me ando un machete bien afilado que puedo hacer ahora como la chumis es mi enamorada y la chiringa me acepta como su cuñado ahora sí podemos jugar partido todos juntos piensa que se ha salido con las subidas pero hoy va a ver lo que le voy a hacer hoy arturo rapido peplor que abuelito necesito que me ayudes por qué ha pasado pero me vas a ayudar que ha pasado por favor no 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 si no me ayudas esa flaca me va a matar cómo me vas a pasar por mano por favor solamente un momento por favor no 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 por favor solamente un momento te paso por mi flaca ya está bien está bien de verdad mano ya está mano mano dime dime estás seguro que vas a hacer sí sí tú tranquilo mira más bien vigila que no venga mi chumisita ya 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 listo vámonos ay no ya ya estoy feliz por tu pobre fija por tu chirete ya ay no ya estoy feliz porque ya tengo mi cuñado ahora sí ñaya vamos a jugar fútbol ya vamos a hacer fútbol listas chicas chicas no pueden pasar fútbol ya vuelta hasta aquí después le va a hacer caso a esto no no pueden pasar ustedes ven sacarle el camino mame de una bestia ahhh chumisita jamás creí que tú también ibas a hacer otro show en tolón chumisita jamás creí que tú también ibas a hacer otro show en tolón como es posible este suceso mira no soy un show en tolón todo esto tiene una explicación chumisita él me dijo que me hiciera pasar por su flaca porque tenía unos problemas Mentiroso ya, así que ni me vuelvas a tocar Cochino ¿Qué? Yo te dije que iba a resultar Xontolón Y no me has creído Pero no te preocupes, Xiumi, yo estoy dispuesta a volver contigo ¿Qué quieres decir que vuelva contigo, ah? Si este ha resultado Xontolón Tú has resultado mapero Y mineros a mi lado No quiero ya Ya, ya, vamos Ay, Dios mío, qué asco Xontolón, mapero ¿Qué? Yo no soy Xontolón Yo no soy mapero Ay, no, ñaña Otro Xontolón ya resulta en la lista Qué mala suerte Sí, pues, ñaña ¿Cómo es posible este suceso? Ñaña Como que olía Así hasta tenía Xontolón Porque somos Ñañitas Sí Ñaña Pa' la próxima, ve Le vas a regresar primero y vas a ver su foto Sí, pa' ñaña Todo esto es por tu culpa Ahora sí yo te mato Arturo, ven No, no, no Encarguémonos de él No, no, no Vamos No, no, no Vamos No, no, no